En el marco de programa Maestros con Garra hemos entregado un reconocimiento que es en realidad una caricia para 11 docentes que fueron elegidos por sus propios alumnos que de alguna manera son una referencia para toda la comunidad educativa, para la educación de Tigre, este es un programa que lo que intenta es poner en valor el trabajo del docente y lo estamos ratificando por quinto año consecutivo, así que vamos a seguir trabajando en eso porque estamos trabajando en un amplio aspecto de la educación, estamos trabajando en infraestructura, en reconocimiento de los docentes, en trabajar junto a los alumnos también, en reuniones que hacemos con la juventud, de manera de tener un oído atento a lo que está pasando en la comunidad educativa de cada una de las escuelas de Tigre. El municipio trabaja muy coordinadamente con la provincia, yo recibo diariamente ayuda del municipio en reparaciones de escuelas, en cuestiones que tienen que ver con construcción de baños, construcción de aulas, nos ayudan con programas que tienen, proyectos de trabajo para estas cuestiones. Esta noche junto al Intendente Julio Zamora, quien tiene un compromiso importante con la educación, ha entregado este reconocimiento a los docentes. Todo esto es posible porque hay un compromiso con la educación y hay un compromiso sobre todas las cosas con los niños y niñas que crecen en Tigre, porque queremos que tengan el mejor futuro, es que apostamos a que la educación en Tigre sea un hecho. Siempre que nos reconozcan nuestra labor es un mimo que nos llega y nos da la fortaleza para seguir un poco más adelante llevando adelante nuestro rol, que es de enseñanza adelante a los niños. Estaba muy contenta, pero a la vez pasan un montón de cosas, realmente muy agradecida también. Recién les decía a este matrimonio tan hermoso de Julio y Gisela, que siempre están tan cercanos y siempre se puede contar con ellos. ¡Gracias!